Son jóvenes que con el sacrificio y esfuerzo personal junto al de sus padres y la comunidad educativa podemos tener hoy día estos logros que nos dejan bien representados nuestra querida comuna y también el mensaje pues de que a los demás jóvenes que si se puede con esfuerzo con sacrificio se pueden obtener los logros yo creo que ese mensaje es importante de que si se pueden obtener estos beneficios cuando están se conjuga el apoyo de la comunidad educativa los padres y el sacrificio personal un gran saludo para para javier para alberto y por supuesto también para carolina que tiene doble puntaje y que le vaya muy bien mucho éxito a todos y ojalá seguir trabajando con una educación pública mejor en san fernando en nuestro chile y de una vez por todas tenemos que enfocarnos a lo que realmente nos importa los aprendizajes la calidad de educación y la felicidad de edu bueno ya de universidad que sea medicina así que sale mucho empeño ahora estudiar harto ojalá no echarme ramos terminar y ser feliz qué te parece este reconocimiento que te hace la municipalidad de san fernando el alcalde y los consejales bueno me siento importante sí porque me ha forzado toda la ciencia media y que me lo reconozca acá donde he vivido prácticamente toda mi vida me gustó super contenta la verdad o sea ya había ido con la presidenta antes y después el reconocimiento regional que era ya en la muni ya como súper feliz porque o sea un reconocimiento más bien de mi ciudad donde yo he vivido toda mi vida y decidió ya donde estudiar y qué carrera si yo quiero entrar a ingeniería plan común la universidad de chile estoy muy honrado de que la municipalidad me haya invitado a este desayuno y encuentro que es excelente que igual no llaman porque esto es un ejemplo y una motivación para las próximas generaciones que van a enfrentarse a la psu para que así se motiven porque en realidad los reconocimientos no van a faltar y nada encuentre que un es bonito que te reconozcan un gran mérito y un gran esfuerzo que hiciste para lograr esto siempre es bueno tener el refuerzo positivo y principalmente de nuestras autoridades porque invita a los estudiantes a obtener mejores y mayores logros de los que ya han obtenido y los motiva a continuar adelante en sus proyecciones así que valorable que la municipalidad presidida por nuestro señor alcalde oliv berward haya reconocido a los estudiantes y a su familia y lo haya invitado a esta linda ceremonia de las fuentes ahí y d de muñejas Gracias.